Bien, son las 8 y 41, vamos al tema que les anunciábamos, vamos a estar hablando de AFE porque con los votos de la coalición la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora sobre la gestión de la administración de ferrocarriles del Estado, la popular AFE, durante el último gobierno del Frente Amplio. La oposición no apoyó la decisión y acusó al oficialismo de hacer uso electoral del tema. El miembro informante, el diputado nacionalista Felipe Algorta, sostuvo que uno de los puntos principales de denuncia es la presunción de irregularidad en la gestión de inmuebles de AFE. Algorta, con base en el informe de Auditoría Interna de la Nación, criticó el manejo de inmuebles del organismo y mencionó que hay bienes que, por ejemplo, han sido utilizados por particulares sin la autorización correspondiente. Además, desde la coalición de gobierno se denunció que no se finalizó con la reconstrucción de las vías ferroviarias y la contratación del sistema AUV, autorización de uso de vía, que fue adquirido por una empresa brasileña por 5 millones de dólares. Según los denunciantes, este sistema no quedó operativo. El diputado nacionalista Alfonso Lereté, quien presentó la solicitud de la pre-investigadora, sostuvo que hubo negligencia por parte de lo que llamó la banda de la 711, ya que quien estaba al frente del directorio de AFE era Wilfredo Rodríguez, integrante de esa lista del Frente Amplio. Por su parte, el diputado de la coalición de izquierda de la lista 711, justamente Felipe Carballo, sostuvo durante la sesión que la creación de la comisión investigadora es parte del circo electoral que necesita el diputado Lereté, quien nos está acompañando en este momento. Montó un espectáculo de circo ayer en el Parlamento Lereté. Algunos quieren definirlo así. Y miren que me han dicho de todo en el Parlamento del Frente Amplio, ¿no? Me han dicho que soy nazista, fascista, autoritario, se metieron con mi familia, bueno, ayer me dijeron esto. Estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. Seguramente será porque manejamos información, manejamos argumentos, siempre documentado, y sigo el momento de hacerse cargo. ¿Por qué hay que hacer una investigadora sobre AFE? ¿Cuál es ese manejo irregular de inmuebles que se denuncia? Esto surge a raíz de que el ex vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, del Partido Colorado, en su momento se viene a reunir con nosotros a nuestro despacho. Cuando recién había comenzado la gestión de gobierno, me dice, mirá, Lereté, estuve mirando todas las actas del directorio y vos prácticamente en un 90% votaste en contra la mayoría de las decisiones que se tomó y argumentaste cada una de ellas. Y empezó a hacer un seguimiento de muchísimas de las denuncias. Me dice, yo voy a pedir una auditoría. ¿Bien? Adelante. Pidió la auditoría... Pero una cosa es votar en contra, porque votar en contra uno puede votar en contra porque no está de acuerdo con decisiones estratégicas, no quiere decir que haya delitos. No, 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 votamos en contra porque no compartíamos la política ferroviaria en grandes aspectos y como miembro de la oposición teníamos el deber de denunciar determinadas situaciones. Y lo dejamos plasmado en cada acta. El 15 de julio del 2020, el vicepresidente Gosta presenta en el directorio y se aprueba con el voto conforme del miembro también del Frente Amplio, lo que es la solicitud de auditoría. Fue a la auditoría interna de la Nación, pero un correo electrónico que remite la propia auditoría dice, en este momento de coyuntura, que se ve que había mucho trabajo, no podemos realizar esta auditoría por el momento. Pasó el 2020, el 2021 y recién el 2022 comenzaron a trabajar. Y los resultados se conocieron en el 2023. Cuando AFE los hizo público, obviamente había dos temas centrales, el manejo de los inmuebles y por otro lado la inversión en la contratación de seguridad. A partir de allí tuvimos un contacto con el propio Oster y le dije, hay varios temas que están por fuera. Por ejemplo, los 100 millones de dólares que hay que conseguir para terminar una vía en el litoral, lo que se invirtió en su momento, un millón de dólares en la compra de camiones viviales que se compraron, ya quedaron a Uruguay y nunca funcionaron. A su vez el tema de determinadas contrataciones. Muy bien, a partir de allí seguimos un camino donde convocamos a la comisión permanente en este verano al Ministerio de Transporte, donde planteamos la presunción de irregularidades y con todo ese material decidimos llegar a la comisión investigada. Recorrimos un camino, esto no fue al azar, no fue porque estamos haciendo cálculos electorales, no, se hizo un recorrido y el recorrido es un poco honesto. Ayer durante la sesión la diputada del Partido Comunista, Micaela Melgar, decía que es cierto que existieron irregularidades, pero planteaba la posibilidad de investigar un poco más atrás, desde el año 87 concretamente. ¿Por qué se resuelve investigar solamente durante la gestión del Frente Ámbito? Bien, interesantísima la reflexión, y en ese mismo momento la resalté. Cómo desde el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban aceptando que había irregularidades en su propio gobierno. Fue un gran avance. Para una comisión investigadora que ya se acepte en la misma sesión que el Frente Amplio cometió irregularidades, es un avance sustancial. Ahora, ¿por qué no se aceptó investigar desde el año 87? Porque en el año 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez decidió, a través del Parlamento, y el que lo propuso fue el diputado, en aquel momento José Carlos Maía, crear una comisión investigadora de entes, donde en diciembre, en diciembre del 2005, se investigó ante el UTOC, todas. Entonces, ya se había investigado. ¿Para qué investigar? Y ya se había investigado. Y además se había investigado todo el pasado, desde el 85 hasta la fecha. No recuerdo de memoria, me acuerdo perfectamente del hecho, no recuerdo de memoria que había arrojado esa investigación de los entes. Y desde cuándo se había hecho. Seguro desde el principio hasta la fecha. Es decir, de la Revolución Democrática hasta... Del 84 en adelante. Seguro, en adelante. Ya estaba todo investigado. Lo que pasa es que hay que tener memoria. En aquel momento nosotros lo informábamos, porque estábamos al lado de ustedes. Éramos periodistas y por eso lo informábamos. Bueno, ya vamos a entrar en algunos aspectos de las irregularidades, o las presuntas irregularidades que ustedes entienden que podría haber aquí. Algo de esto hablamos hace algunos meses con el integrante del directorio de AFE, Gustavo Osta, justamente quien encargó la auditoría, cuando se vieron a conocer los detalles de la auditoría. A mí lo que me llama muchísimo la atención, y usted imaginará hacia dónde voy a apuntar, es que usted era integrante del directorio en el periodo que se va a investigar y estuvo recibiendo buena parte de la información que ahora es la base para presentar esta comisión investigadora un periodo de gobierno después. Entonces, ¿qué es lo que hacía el EDT en esos años, aparte de eventualmente votar en contra de las definiciones que adoptaba el directorio? Lo más importante que hizo el director de la oposición fue denunciar sistemáticamente los hechos y obviamente avanzar en determinadas solicitudes, por ejemplo, de investigaciones administrativas, que era el rol que nosotros podíamos desarrollar a la interna del directorio. En ningún momento nos quedamos en silencio. En el periodo pasado se votaron un montón de comisiones investigadoras por muchísimos temas vinculados, en particular a empresas públicas. AFE no fue el caso. Y las denuncias, y ahora me interesaría sí que abunden ellas, porque las irregularidades o las presuntas irregularidades, está bien ponerlas arriba de la mesa, por lo menos desde su visión podrían llegar a ser graves, ¿no? Que AFE no sabe cuáles son los padrones que tiene, que no se sabe bien cuáles le están pagando o no le están pagando los contratos, que las empresas de seguridad hay dudas sobre cuáles son las empresas de seguridad que están trabajando ahí, qué tipo de servicios dan, y si no se está pagando más a las empresas de seguridad que lo que en realidad valen esos muebles, que hay un tramo de una vía que se hizo y se dejó por la mitad y no va hacia ningún lugar, y entonces faltan 100 millones de dólares para que tenga sentido haber hecho la inversión original. Todo eso pasó cuando usted era el director y usted nos propuso una comisión investigadora en ese momento, cuando en todas las demás empresas del Estado se estaban haciendo comisiones investigadoras, justamente. A ver, ¿no era parlamentario en esa época? No, bueno, pero justamente el rol del director de la oposición es traccionar la información para que eventualmente los parlamentarios hagan ese tipo de trabajo. Informamos en el ámbito del directorio al Partido Nacional. Fuimos en dos ocasiones a informar todo lo que estaba aconteciendo. Es más, hubo 19 días donde estuvo interrumpida la actividad ferroviaria y pedimos una reunión al directorio para informar de esa situación y de todo. ¿Y al Partido Nacional entonces en ese momento no le parecía relevante una comisión investigadora y ahora sí? A ver, en aquel momento los parlamentarios decidieron que había otros temas, seguramente ANCAM, que se formó, sí, una comisión investigadora, que eran más relevantes que este tema. Ahora, mi deber como director fue, primero, dejar asentado en actas del directorio la posición del Partido Nacional que era, en ese caso, quien representaba a la oposición en ese directorio. Segundo, hacerlo público. Si usted va a los recortes de prensa de la época, a ver, usted salía más que el presidente. Además, me decían a mí que yo era el presidente de AFI, y no lo era. Y tercero, lo informé en el ámbito de conducción partidaria, que es el directorio. Dos veces fuimos a informar de la situación. Después la decisión es partidaria. Usted hizo estas acciones, ¿quedó conforme con el resultado de las denuncias que hizo en su momento? Le voy a contar una, quedé muy contento. Mire, empresa compañera, cuando digo compañera me refiero a la 711, se presenta a los efectos de poder refaccionar la torre de control de la terminal de pasajeros. Le dijimos al presidente, mire que esa persona que se presentó es de la lista 711. Candidato a diputado, candidato a alcalde, candidato a concejal. ¿Quién? Lo mínimo, el que ganó después. Lo mínimo que usted puede hacer por un tema ético es retirarse de sal. No lo hizo. Segundo, le decimos, mire que AFE le está diciendo que esta empresa que usted va a contratar porque va a dar su voto, le están diciendo a los informes técnicos que no da garantía. No, pero desde el punto de vista económico está bien. Pero AFE lo presupuestó en 3 millones y acá esta empresa va a cobrar casi 5 millones. No, no, pero es la más baja. Perfecto. Pero mire que le están diciendo que la propuesta que se presentó está escrita a mano. Ah, no la vi, sí, es esta. Y se lo presentamos. Todo escrito a mano, los valores económicos. A ver si me explico la gravedad de este asunto. Mire lo que es la propuesta que ganó por 5 millones. Esta es la explicación de la empresa. Escrito a mano la razón social de la empresa. ¿Parece desprolijo o es desprolijo? Bueno, estas son las cosas que pasaron. Estas son las cosas que pasaron. Es razonable. ¿Quién es la persona que era candidato y...? Fabio Reyes, una empresa que lleva el nombre de la persona, de San José, en su momento muy ligado a la lista 711. ¿Esa obra se hizo, se llevó a hacer? Vamos a eso, me encantó. Bueno, la obra se empezó a hacer. Y yo ahí pedí que fuera un arquitecto de nuestra confianza, que estaba en su momento asesorándonos. Le digo, acá hay algo raro. Bien, durante dos semanas fue. Y estuvo observando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Detectó irregularidades. ¿En dónde? En la memoria de carga y en los refuerzos conforme a memoria. ¿Qué son esos dos conceptos? Que él dijo, el empresario, voy a hacer estos trabajos en hormigón y sale un millón. Pero en realidad los había hecho en yeso. Entonces, no es lo mismo económicamente. Perfecto. Una estafa. Exactamente. Entonces allí, ese informe del arquitecto, lo presento en el directorio y le digo, ahora que los arquitectos de AFE institucionalmente evalúen lo que yo estoy planteando. Muy bien, eso recorrió, tuvo un recorrido y una arquitecta de AFE laudó y dijo, sí, el director tiene razón. Voy, voy con el informe, digo, señores directores, hay que descontarle a este empresario medio millón por una cosa que no hice. Se votó, no tuvieron otra que acompañarme en esa votación, presidente y vicepresidente. Se votó y esperemos que fruto de esta investigación lleguemos a la información de que ese dinero se le descontó. Espero que sí. Por eso le digo, quedé satisfecho con esto. Pero nunca tuve... A ver, pero fui minoría y la minoría a veces esto no lo logra. Lo logré porque era muy contundente. ¿Qué obra era eso? Esto era una torre de control donde están todos los monitores para controlar el flujo de las líneas de tren. ¿Y se hizo en yeso? ¿Seguro? Porque no era necesario horribón. No, a ver, se podía hacer en yeso. Pero acá lo que se planteaba... ¿Era para qué? Para recoger dinero. Y tiene que ver con el punto que le marcaba en principio. Usted estaba en el directorio, se daba cuenta de eso. Se hacía la gestión de intentos. Había una empresa, usted dice, compañera, que gana una licitación por más del dinero que AFE tenía para hacer esa obra y que encima usted detecta que le estaba... Había un intento de... Sí, lo gané. Perfecto. Pero la empresa lo intentó. Y usted con eso no va a hacer la comisión investigadora al principio del periodo de gobierno. No, pero en ese momento no era parlamentario. A ver, no hay que confundir los roles. Yo era integrante del directorio y logré el objetivo, frené esta situación. Claro, pero hay un matiz que es, dada la magnitud del problema que usted había detectado en ese momento, ¿no ameritaba pasar a un escalafón más grande e ir a investigar a fondo esta situación? A ver... ¿Hay que hacerlo ahora o hay que hacerlo en el momento que se detecta? Nosotros planteamos la investigación, vuelvo a reiterar, como planteamos otras tantas, y éramos minoría. Tres eran los directores y son de AFE. Presidente, vice-director. Yo era esto, era uno, no era dos. Ahora somos dos. Por eso se puede avanzar en muchas cosas. Por eso la rotación en el gobierno es tan importante. En ese momento logré esto. ¿Por qué lo logré? Porque era muy evidente, muy contundente. Pero hubo otras cosas que allí quedaron en agua de borraja, algunas situaciones de investigadoras que planteamos, administrativas, vinculadas, por ejemplo, con funcionarios excedentarios que se declararon a fines del año 2015. Allí hubo una acción de adulteración de un acta oficial que pedimos que se investigara. Y esa investigación quedó toda tapada. Porque eran 70 personas que iban a declararse excedentarias en AFE, de la mayoría conductores de locomotoras, donde se equivocó el secretario general, que ayer hablamos mucho de él porque era parte de esta situación, era el tesorero de Sendik en el ámbito político, y a partir de allí generó una acción de adulteración de un documento público. Y pedimos que se investigara. Bueno, quedó todo... ¿Pidió que se investigara en qué momento? Cuando lo detecté. Siendo director. Claro, siendo director. Por eso, a mí, las cosas que usted está enumerando parecen ser dignas de una investigación. Lo que no queda del todo claro en relación al argumento que está utilizando el Frente Amplio, es decir, esto tiene olor a un movimiento electoral, es porque en su momento, cuando asumió justamente como parlamentario, ya no, antes no traccionó para que se hiciera una comisión investigadora en el momento, está bien. Eso lo dice usted. ¿Eh? Eso lo dice usted. Bueno, no se lo llevaron desde su partido. No se lo llevaron desde su partido. No se lo llevaron desde su partido, eso comparte. No, tampoco. No. Si le dijeron que no podía... No, no. O sea, usted estaba al tanto de todas estas cosas que ahora meritan. Cada uno cumple su tarea. El legislador, legislador, y que él es integrante de un ente público, un ente público. Yo cumplí mi tarea y como servidor público la cumplí con creces. Pero usted cumplió su tarea y dijo que en el Partido Nacional le dijeron que en ese momento no era momento para investigarlo. No, 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 yo no dije eso, ni dijo eso el Partido Nacional. Informé en el ámbito de conducción y el ámbito de conducción política tomó los recaudos que tenía que tomar. En aquel momento había otro tema. Ancap. Que era mucho más evidente y más duro que era el de Ancap. Seguramente, y esa es una conclusión mía, esto quedó en un segundo lugar. Como pasó con la Auditoría Interna de la Nación, cuando el 15 de julio, y acá vuelvo a hacer el cuento, le presentó el vicepresidente Osta en el directorio para que se hiciera la auditoría y la auditoría decidió que no. Y recién la hizo en el 2023. Entonces, ¿tiene culpa el heretí de que se haya hecho en el 2022? No. Ahí tengo otra duda. Yo no sé si usted llegó a escuchar a Felipe Carvallo, que en sala se quejó, fue irónico con respecto a que usted no estaba en sala como denunciante cuando él estaba hablando del informe de minoría y una de las cosas que señalaba es que la auditoría en realidad refiere a este periodo de gobierno con información que obviamente uno entiende si no estaba en ese momento es porque no estaba antes, pero que en realidad la auditoría no tiene información para atrás. O sea, los elementos que usted pone de información para atrás tienen que ver con cosas que usted ya sabía, que no fueron nuevas en función de lo que plantea la Auditoría Interna de la Nación. A ver, acá hay muchos materiales y pruebas, por eso las trajimos. Uno, el informe de auditoría es una. Dos, actas de directorio. Acá tengo actas de directorio que son oficiales, donde marcamos nuestra posición, esto es oficial. Y tercero, las versiones taquigráficas de Falero y de las autoridades de AFE cuando vinieron a la comisión permanente. Hicimos todo un recorrido, cumplimos todas las exigencias. Me dice, no, pero ¿por qué lo presentó ahora? Y lo presenté ahora porque ese camino desembocó ahora. Lo podría haber hecho en el 2020 y 2021, pero ¿qué sucedió ahí? No estaba, en este caso, planteado la Auditoría Interna de la Nación, realizar eso y a ver... Pero todas las cosas que usted nos fue enumerando, usted ya las sabía antes de que le informe la auditoría. Obvio que las sabía. Entonces, ¿por qué ahora la comisión investigadora? Esa es la pregunta. A ver, a ver, capaz que o yo no me sé explicar o usted no me entiende. Si el gobierno decide realizar 64 auditorías, 24 pasan a la justicia. Y en el caso de AFE, la Auditoría Interna de la Nación, la posterga, y la posterga para el 2022, y recién se conoce el resultado, en el 2023, ¿qué es lo que tengo que esperar yo? Primero el resultado de auditoría, después que espero el resultado de auditoría, ahí comienzo a operar. Es claro eso. Ahora... ¿Qué es lo que está denunciando? ¿Qué es lo que está denunciando? Mire, son varios temas, ¿no? El primero está vinculado con una reconstrucción de vía en el marco del FOSEM 2, que es la vía del litoral, donde allí se dice que hubo un error de cálculo, será la comisión investigadora que defina si es error de cálculo u otras omisiones, u otras situaciones, y hoy, para terminar eso, faltan 100 millones de dólares. Segunda denuncia, camiones viviales, los que circulan en ruta y en vía, ¿verdad? Porque tienen un diplore que genera allí la posibilidad de circular en vía, y que se invirtió con dinero de los uruguayos un millón de dólares. ¿Cuántos camiones? Dos camiones, dos demalesadoras, y los camiones vinieron y nunca funcionaron. Yo estuve allí, cuando vino Víctor Rossi, vino a inaugurarlos y no los pudieron poner en vía. Pues bien, al otro directorio, hice lo que tenía que hacer como director. ¿Qué pasó con esto? Y ahí se empezó a dar una situación de, bueno, vamos a reclamar a la empresa que los armó, España, perfecto. Se había fundido. Entonces, toda una situación existe. ¿Los camiones hoy dónde están? Los camiones están en AFE, es decir, cumplen la tarea sobre ruta, pero sobre vía. No, esa es la verdad. Tercero, decisiones que en su momento tomó el ex presidente. Nosotros ya no estábamos en AFE, por eso fue importante la vinculación con el ex vicepresidente Osta, quien nos dice, mirá, Alfonso, acá hubo una decisión vinculada con una contratación directa para el desmalezado, en este caso, del predio de Peñarol. Y lo voy a leer textual. El gerente general de la época dice, de acuerdo a lo solicitado por el señor presidente, se contactó a la empresa RF para que realizara el desmalezado. A ver, esto es gravísimo. Que un presidente de un ente le diga a usted, usted llame a fulano para que se encargue de tal tarea. No, mi amigo, no funciona así. ¿Y hay vínculos entre ambos? Y por supuesto, porque la empresa que se contrató es de Rocha, donde vive en Rocha el ex presidente, pero a su vez, uno de los integrantes de la empresa, estuvo vinculado al Frente Amplio y a la lista 711. Por eso yo hablo de la banda de la 711. Presidente, gerente general, la empresa compañera de San José, Rocha, es todo lo que está armado, ¿verdad? Y esa es la situación que se va a investigar. Muchas gracias por habernos acompañado. Una más, perdón, porque veíamos a Felipe Carvallo, el diputado, que está ya siguiendo la entrevista, va a dar alguna respuesta a lo que dice. ¿Tiene alguna pregunta puntualmente que le interese dejar arriba de la mesa a propósito de esto? ¿Por qué no quiso debatir acá? Que me conteste. Porque a mí me invitaron a un debate. Y yo dije que sí. ¿Por qué no quiso debatir? Que me la conteste. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las...